Héroes mandó decapitar a Juan y sus discípulos fueron a contárselo a Jesús. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor. Por motivo de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que era ilícito vivir con ella. Quería mandarlo a matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos. Y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo, dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento de los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Ven Espíritu Santo a través del corazón inmaculado, de tomadísima esposa, la Virgen María. Amén. Me asiento por favor, hermanos y hermanas. Es para mí un motivo de honor y de alegría estar con ustedes aquí en la Granja de la Inmaculada y les agradezco por venir a este retiro. Qué bonito es tener casa llena, cada vez más gente sedienta de la presencia del Señor. Hermanos que han viajado desde muy lejos, hermanos que vienen desde Medellín, vienen desde Huila, de Boyacá, del Meta, de Arauca, aquí mismo del Casanare, de diferentes partes de Colombia. Un hermano que vino desde México a estar aquí tres meses en una experiencia personal y espiritual. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Yo le agradezco también a los servidores y a las servidoras que incansablemente los ve uno a pesar del calor, a pesar del cansancio, del sueño parecen hormigas corriendo para arriba y para abajo sirviendo. Gracias a mi mamá por estar presente en este lugar, mi hermano Hernán y gracias a mi hermano Hernán y gracias a mi cuñado Narciso, mi hermana Blanca, que son los encargados de la Granja de la Inmaculada. Dios les bendiga y la Virgen María les guarde siempre. Yo siempre digo que la mitad de un retiro es la música, la mitad de un retiro es la alabanza, o a veces hasta más, y honro a mi hermano José Luis por ese don tan bonito que Dios le dio, te alabar alabar al Señor y gracias por venir de Bogotá para acompañarnos aquí en este lugar. Sabemos que Bogotá es frío, aquí es un poco más frío, pero... Gracias por, como dicen los mexicanos, no te rajes. Gracias por estar siempre aquí. Amén. Fuentes aplausos al Señor que es tu juicio. Hemos escuchado una parte del Evangelio según San Mateo, tomado del capítulo 14, versículo del 1 al 12, donde nos cuenta la historia a nosotros de la muerte de quién? De Juan el Bautista. ¿Y qué nos dice a nosotros la Biblia? A ver, un rey llamado Herodes, hay que saber de cuál Herodes se habla, porque es que cuando el Señor Jesucristo nació, los reyes magos fueron a buscar a un Herodes, ¿se acuerdan? Ese era el papá, Herodes el Grande. Y este Herodes tuvo tres hijos, por eso se llama el Tetrarca Herodes. Dice, en aquel tiempo oyó el Tetrarca Herodes, lo que se contaba de Jesús. ¿Qué significa Tetrarca? Tres, que Herodes el Grande tuvo tres hijos. ¿Cómo se llamaban? Herodes, Arkelao y Filipo, Felipe, su hermano. Resulta que Felipe, Filipo, era como, como el más bello, así parecido a mí. Y este hombre tenía una mujer, una mujer, una esposa, pero Herodes era el más vivo de la familia y Herodes le quitó la mujer a su hermano. Y Herodes se fue a vivir con la mujer de su hermano. ¿Y dónde se fue a vivir? Pues al palacio del rey, porque él había, pues de una u otra manera, heredado una parte del reino de su padre y la parte del reino que heredó era la que le correspondía al pueblo de Israel, sobre todo a Jerusalén. Entonces, resulta que cuando este hombre se fue a vivir en adulterio, se fue a vivir con la mujer de su hermano, sin separarse legalmente, sin que hubiese un repudio o una separación, sino que se fue en adulterio, algo prohibido expresamente por la ley y era un pecado, los tres pecados que acarraban muerte. Recordemos que en el Antiguo Testamento tres pecados acarraban muerte. El que lo cometiera lo podía matar. El primer pecado era la idolatría. Personas que iban donde los brujos, las brujas, los hechiceros, pasar por la limpia, por el fuego, cargar el amuleto, el fetiche, el talismán, consultar a los muertos, darle culto al espiritismo, entre otras cosas, eran pasados a la muerte, los lapidaban, los apedreaban. Imagínense hoy en día cuánta gente va donde los brujos, cuánta gente va donde las brujas. Es terrible en la iglesia católica saber cuánta gente le gusta la brujería. Es más, aquí hemos estado todo el día orando en la mañana, fue una oración tremendamente bonita, de liberación, después mi cuñado vino con una oración de liberación, y aún así cuánta gente está en medio nuestro que carga el amuleto, que carga el fetiche, que carga el talismán, hay el billetico rezado en su billetera para la buena suerte, tal vez cargan alguna manilla con un ojo, con una mano, que para la protección, entre otras cosas, pura brujería. Era un pecado que acarraba a muerte. El segundo, el segundo pecado que acarraba a muerte era la blasfemia. Hablar en contra de Dios, a Jesucristo, ¿por qué lo mataron? ¿Por qué lo acusaron de qué? De blasfemia. El sumo sacerdote acusó a Jesucristo de blasfemia y por eso lo condenaron a la cruz. Hablar más de Dios. ¿Cuántos hablan mal de Dios hoy en día? La blasfemia era un pecado que acarraba a muerte. Y el tercero, es el que tenemos nosotros hoy en la Biblia. El caso de hoy es el adulterio. ¿Se acuerdan la mujer que fue encontrada el flagrante adulterio en San Juan capítulo 8? Y se la llevaron a Jesús para preguntarle ¿y qué le dijeron? Señor, este tipo de mujeres la ley manda matarlas. ¿Pero tú qué dices? El que esté libre del pecado que tire la primera piedra. Eso es importante que lo tengamos en cuenta el adulterio. Y vea que Herodes el tetrarca Herodes Herodes vivía en adulterio. Era un pecado que estaba al interior de su familia. Y entonces el Señor levanta a un profeta. ¿Quién es el profeta? El profeta es el que anuncia y denuncia. En este caso el profeta es el profeta Juan el Bautista. El último profeta del Antiguo Testamento. el precursor del Señor. Y Juan el Bautista tuvo la valentía de decirle al rey tú vives en adulterio. No te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Y entonces el rey no tuvo la humildad de aceptar que el profeta le estaba diciendo el pecado sino que el rey cometió un pecado más grande. y el pecado que cometió el rey fue mandar a matar al profeta. Aprovecharon una fiesta de cumpleaños y entonces la mujer de Filipo la amante de Herodes Herodías tenía una hija que la Biblia no dice el nombre pero la iglesia católica dice que se llama Salomé y así se llama un demonio decepto de esos demonios que mueven las caderas yo no puedo mover las caderas todos los demonios que mueven las caderas se llaman demonios de Salomé mujeres que en los bailes que en las rumbas que en las fiestas son muy bailarinas con sus caderas son poseídas por un demonio llamado Salomé que es un demonio decepto que Dios lo hace y lo reprenda. Entonces esta mujer bailó así como las que mueven las caderas y al bailar le gustó a quién al rey y le gustó tanto esta mujercita al rey Herodes que prometió que le iba a dar lo que pidiera hasta la mitad de su reino y esta niña una niña pobrecita poseída por el demonio tal vez pero una niña sin ninguna malicia tal vez en su corazón una niña tal vez a mertez de su mamá fue y le preguntó a esta mujer que qué le pedía y la mujer le dice pídele la cabeza de Juan el Bautista y como ya había prometido dice el rey Herodes hipócrita le había prometido esta mujer le pidió una bandeja de plata y le pone aquella niña le pone esta palabra dame una bandeja de plata a la cabeza de Juan el Bautista la vida es una bandeja pero yo pienso que es una bandeja de plata porque era el templo del rey y todos lo utilizaban de plata o de oro dame ahora mismo una bandeja la cabeza del Bautista lo mandaron a decapitar le cortaron la cabeza y este hombre se murió nosotros de esta historia qué tenemos que aprender tenemos que aprender dos cosas o tenemos dos opciones primero usted puede ser como el rey Herodes o usted puede ser como Juan el Bautista un ejemplo padre que es que en mi casa mi hija o mi hijo vive en unión libre no se han casado y viven en mi casa qué hago usted tiene dos opciones o acepta el pecado como lo aceptó Herodes o lo denuncia como lo denunció Juan el Bautista usted no se puede callar porque donde usted se calle comete un pecado de omisión y usted no podría llegar a comulgar el pecado de su hija o de su hijo que viven en unión libre pero si usted lo acepta y calla usted se vuelve cómplice de este pecado y al volverse cómplice del pecado tiene que dejar de comulgar cómo hace usted para no volverse Herodes cómplice del pecado Herodías o Salomé tiene que aprender a denunciar dígale a su hijo dígale a su hija como usted lo llame mi amor mi vida hijo mío cástese no viva de esta manera si él no le hace caso el problema ya es de él pero si le hace caso si la escucha usted ha ganado el alma de su hijo o de su hija o pueda que le pase lo que le pasó al Bautista que al denunciar el pecado entonces se vayan en contra suya que usted le diga a su hijo o a su hija mira mi amor cástate y entonces se vaya en contra suya a insultarlo o a insultarla a pelearle y entonces le hagan hasta la propia guerra en su propia casa usted tiene que estar dispuesto a asumir las consecuencias pero usted no puede volverte cómplice del pecado tanta gente que dice en países muy pero muy lejanos padre es que mi hija se volvió lesbiana o mi hijo homosexual hoy en día no se sabe el tema de la sexualidad hablan de sexualidades intermitentes no sé si se habrán escuchado esto hoy se considera mujer mañana hombre y así sucesivamente o lo que está pasando en los Juegos Olímpicos si vieron esa pobre italiana boxeadora y entrena toda su vida para los olímpicos y le toca pelear contra un macho machote con pelo en pecho pero que se declara mujer que cosa tan terriblemente hoy en día no se sabe hoy en día puede usted tener el cuerpo de Mike Jackson o el cuerpo de Bernardo Moncada no lo sé y usted puede dedicarse si usted es mujer puede decir yo soy hombre o si hombre es mujer y entonces este mundo dice no tenemos que aceptar por la igualdad de género y una cantidad de cosas que hablan las ideologías pero usted tiene dos opciones o se queda callado frente a un pensamiento ideológico de esa manera o sencillamente denuncia con el bautista si usted se queda callado se vuelve cómplice del pecado y si usted denuncia puede convertirse en un mártir puede que lo ataquen puede que hasta lo metan en la cárcel lo metan preso como metieron preso al bautista y puede que hasta le quiten la vida pero usted es un profeta del reino y no se puede callar ahora cuando usted denuncia el pecado usted puede llegar a salvar a esta persona lógicamente que hay que hacerlo con misericordia hay que hacerlo con amor hay que hablarle primero que todo yo le digo a la gente cuando usted quiere la conversión de una persona tiene que dar dos pasos dos movimientos primero tiene que ir a Dios y en la oración pedirle por ese hijo homosexual por esa hija lesbiana o por ese hijo o esa hija en unión libre o en adulterio en una situación irregular usted tiene que ir a orar por esa persona tiene que ir a rezar el rosario por esa persona ojalá lo hiciera de rodillas y yo le digo a la gente si el rosario puede cambiar la historia del mundo si el rosario puede detener una guerra como no puede Dios sobrar a través del rosario en su vida y en su familia ir a orar ayunar ofrecer la misa las vigilias los ayunos la lectura de la Biblia las oraciones por su familiar por su esposo por su esposa por su hijo por su hija por su familia pero también tiene que ir a la persona y hablarle de Dios tiene que ir a la persona y predicarle la palabra invitarlo a algún retiro si quiere la granja la inmaculada bienvenido sea dice la Biblia venga a nosotros tu reino venga para aquí pero puede ir a cualquier retiro invítelo a la misa invítelo a un retiro tal vez en ese retiro en esa misa tal vez en ese encuentro de fe en ese grupo de oración sea el lugar donde Dios toque su familia donde Dios toque a esta persona vea yo aquí estoy delante de mi mamá la señora Mercedes Ballesteros que es la mujer que yo más amo en la vida después de la Virgen amo a mi mamá pero si no fue así por las oraciones de mi mamá yo estuviera en la calle si no ha sido por las oraciones de mi mamá yo estuviera quien sabe digo yo cárcel o cementerio o en la cárcel o en el cementerio pero gracias a las oraciones de mi mamita que siempre me aconsejaba mi hijo vaya a la iglesia mi hijo busque de Dios mi hijo lógicamente que nosotros no éramos católicos no éramos protestantes de cuna pero mi mamá quería que yo fuera el culto que yo también fuera un pastor evangélico y Dios no le dio un pastor evangélico le dio un cura católico pero Dios cambió mi vida gracias a sus consejos y a sus oraciones ¿me hago entender o no? en la Biblia encontramos dos reyes en situaciones irregulares en situaciones de adulterio el rey que escuchamos hoy el rey Herodes pero también hay un rey que se llama el rey David yo no sé si ustedes se acuerdan por allá en el segundo libro de Samuel cuando el rey David se quedó a descansar cuando tenía que ir a la guerra y era tan perezoso el rey David que dice segunda de Samuel once dos un atardecer se levantó David imagínense que muchachote ¿no? las dos de la tarde todavía durmiendo un atardecer se levantó David vean que interesante esto a la vuelta del año en la época en que los reyes salen a la guerra a la campaña envió David a Joab con sus veteranos y todo Israel derrotaron a los amonitas y pusieron sitio en Rabá mientras que David se quedó en Jerusalén escúchense lo repito en la época en que los reyes salen a la guerra el rey David se quedó en el palacio el rey David se quedó en Jerusalén y no solamente se quedó en Jerusalén sino que se levantaba tarde el hombrecito dice un atardecer se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey cuando vio desde lo alto del terrado a una mujer que se estaba bañando y era mujer muy hermosa entonces el rey David voltea a ver a esta mujer se enamora le gusta y la ve 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 hasta que la manda a llamar se llama Betsabe y adultera con esta mujer adultera con esta mujer y esta mujer queda embarazada dice el versículo 6 que esta mujer digo el versículo 3 que esta mujer le informó a David que estaba encinta que estaba embarazada y el David dijo y que hago yo para quitarme este problema encima entonces dijo voy a mandar a traer al esposo se llamaba Urias elitita y entonces David le manda una carta a a Joab que era el jefe de campaña le dice el rey tráeme a Urias elitita y entonces llega Urias elitita con el rey David un hombre formado en la campaña en el ejército y el rey le dice vete para donde tu esposa ve y acuéstate con ella porque quería que él creyera que la había embarazado y en ese tiempo como no había tanta ciencia pues el hombre hubiese podido ser engañado sin embargo este hombre amaba tanto a Dios y al rey que se quedó durmiendo en la puerta del rey guardiando al rey con los demás guardias de la guardia real le avisaron al rey David Urias elitita se quedó durmiendo con los guardianes con los celadores con los soldados y entonces ¿sabes qué hizo el rey David? pues lo voy a emborrachar dijo y mandó a traer vino le dijo venga para acá compadre amigo mío mi hermano y le dio trago hasta que ya dijo se va borracho y se acuesta con la mujer y el hombre era tan fiel que salió borracho ciertamente pero fue y se quedó otra vez con los soldados guardando al rey el hombre dijo no yo no sé qué hacer qué hago y se inventó dijo no pues va a tocar mandarlo a matar y lo mandó a matar dicen que el rey David tenía una onda ¿sí? una moto y le mandó los de la moto ¿se han leído la biblia? dice que tenía una onda ¿sí o no? le mandó los de la moto el rey David estaba peleando con los amalecitas y entonces sabe que le mandó una carta a Joab y le dice ahí te mandó a Uriah es elitita ponlo al frente de la batalla déjalo solo y cuando se ponga muy cruda la guerra que todo el mundo se aleje y que lo maten y así sucedió salió y le mandó la sentencia de muerte con el mismo hombre con Uriah es elitita Uriah fue y entregó la carta y entonces Joab la leyó y le dice cuando esté lo más crudo de la guerra déjalo solo para que lo maten y entonces así sucedió se fueron a pelear todos los soldados corrieron quedó solo Uriah delitita y le pegaron un tiro en la cabeza lo mataron le mandaron una carta al rey diciéndole Uriah ha muerto y entonces ¿sabe qué hizo este rey hermoso? mandó a llamar a su palacio y la hizo su mujer la hizo su esposa y él creyó que se había salido con la suya él creyó que todo estaba escondido que estaba todo oculto y entonces vivía no solamente con sus mujeres sino con aquella mujer tan hermosa en la cual él había clavado su mirada y la había embarazado en flagrante adulterio hasta que Dios levantó un profeta un profeta ¿cómo se llamaba el profeta? a ver la Biblia más rápida del oeste ¿cómo se llamaba el profeta? Natán el profeta Natán y el profeta Natán se va donde el rey ¿saben cuál era el poder del rey? se había mandado a matar a Uriah Celitita ¿usted cree que no podía matar al profeta? claro que lo podía matar no es que tenía una moto y tenía unos sicarios que trabajaban para él una onda madre estas ondas son peligrosas escúchame muy bien y él estaba tranquilo en su palacio y llegó el profeta y el profeta llegó y le dijo imagínate David que un hombre tenía muchas ovejas muchas y un amigo tenía solamente una una ovejita llegaron a visitar a este hombre que tenía muchas ovejas y en lugar de matar una para darle a sus amigos le quitó la ovejita al que tenía una y entonces el rey David se llena de orgullo hipócrita uy me salió bonito hipócrita se llena de orgullo y ¿sabe qué dice el rey David? este hombre tiene que pagar hasta cuatro veces más por haberle quitado la oveja al que tenía solamente una y el profeta ¿sabe qué le dijo? pues ese hombre eres tú que mandaste a matar a Orias de Litita y te quedaste con su esposa besta el rey David tenía dos opciones o hacer lo que hizo Orodes de decirle como hizo Juan Bautista cállate y cortarle la cabeza al profeta o arrepentirse ¿y saben qué hizo el rey David? después de que vio el pecado así como tal vez su hijo homosexual su hija lesbiana así como el que vive en adulterio así como el que vive en unión libre así como esta persona que vive en pecado ¿saben qué hizo el rey David? abrió su corazón y se llenó de arrepentimiento y dice la historia de los biblistas que ahí compuso el salmo 50 o 51 ¿si se sabe en el salmo 50 o 51? misericordia Dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado pues yo reconozco solo pequé cometí la maldad que aborreces compuso el salmo 50 o 51 en misericordia pidiéndole perdón al señor y Dios ganó una vida que fue la vida del rey David y este hombre arrepentido abandonó el pecado y se entregó verdaderamente a Dios hermanos y hermanas nosotros tenemos dos opciones si hemos pecado contra Dios podemos ser como el rey David que tal vez en algún tiempo nos aferramos al pecado pero cuando Dios nos abrió los ojos nos llamó a su presencia nos reconocimos pecadores y nos entregamos al señor o hacer lo que hizo el rey Herodes cerrarnos en nuestro pecado y atacar aquel que nos está predicando que nos está hablando usted tiene dos opciones hermano hacer lo que hizo el profeta Natán recuperar una persona para Dios o hacer lo que hizo el profeta Juan el Bautista que por dedicarse a la obra del Señor entregó hasta su propia vida por amor a Él yo no sé cuál sea el paso que usted va a dar si usted está perpetuado en el pecado hoy yo como Natán o como Juan el Bautista le digo no te es lícito vivir como estás viviendo y tienes que enmendarte y volverte a Dios y pedirle al Señor la misericordia y usted puede orar como oró David arrepentido con trito de corazón aceptar la misericordia del Señor o hacer lo que hizo Herodes salir y acabar conmigo ir donde el obispo y decirle es que el padre Bernardo habla muy duro y yo le voy a decir sígueme en mi canal de YouTube suscríbete a mi canal y revisa lo que digo usted puede salir y acabar conmigo puede salir y acabar con el predicador puede salir y acabar con la predicadora puede salir y acabar con el profeta pero vea que bonito esto nosotros estamos dispuestos todos los predicadores a llegar a entregar nuestra vida por amor al Señor y tal vez vamos a pasar cárceles y tal vez vamos a pasar persecuciones y tal vez vamos a pasar problemas pero lo único que no podemos hacer es quedarnos callados porque si los hombres de Dios se callan hasta las piedras hablarán amén fuertes aplausos al Señor Jesús y termino con un resumen que hice con un amigo mío teólogo para todos ustedes el rey David el pecado el rey David cometió adulterio con Bethsabed y luego organizó la muerte de su esposo Urias para ocultar aquel pecado Dios levanta a un profeta llamado Natán la reacción cuando el profeta Natán le contó una parábola que revelaba su pecado David reconoció su culpa se arrepintió sinceramente y pidió perdón a Dios esto se refleja en el Salmo 50 o 51 donde David expresa su arrepentimiento y busca la misericordia del Señor y el resultado aunque Dios perdonó a David hubo consecuencias por su pecado incluyendo la muerte del hijo nacido de su adulterio con Bethsabed y problemas continuos en su familia vamos a ver a Herodes el pecado Herodes Antipas se casó con Herodías la esposa de su hermano Filipo lo que era ilegal según la ley judía el profeta Dios levanta a un profeta llamado Juan Bautista la reacción Juan el Bautista confrontó a Herodes públicamente por su pecado Herodes inicialmente encarceló a Juan más tarde debido a un juramento precipitado durante una fiesta Herodes ordenó la decapitación de Juan el Bautista a petición de Salomé la hija de Herodías el resultado Herodes nos mostró arrepentimiento y su acción fue matar al profeta Juan el Bautista es recordada como un acto de injusticia además esto le causó tanto temor y paranoia especialmente después de escuchar sobre los milagros que obraba nuestro Señor Jesucristo comparación arrepentimiento versus rechazo David mostró arrepentimiento genuino cuando fue confrontado con su pecado mientras Herodes rechazó la reprensión y respondió con violencia las consecuencias ambas acciones tuvieron consecuencias pero la diferencia principal radica en la actitud hacia el arrepentimiento y la aceptación de la corrección divina a través del instrumento a través del profeta la historia de David muestra la importancia del arrepentimiento y la misericordia de Dios mientras que la de Herodes ejemplifica las consecuencias de la obstinación y la falta de arrepentimiento y la falta de holgarnos a Dios usted escoge que quiere ser o David o Herodes ambos son igualmente pecadores solamente que uno se arrepintió y el otro cerró su corazón hoy pidamosle a la Virgen María que ella que es madre de Dios que ella que es refugio de pecadores ruegue por nosotros para que la gracia de Dios toque nuestros corazones y podamos volvernos arrepentidos al Señor pidiendo su misericordia gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo 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 Gracias.